Bueno, pues estamos aquí en la mesa de la base, aquí en el ayuntamiento de Tlaquiltenango Morelos y lo que nos comentaba ese señor fue que ¿cuánto? ¿el 66%? 65 aproximadamente, porque hay error, yo lo tengo. Por ejemplo, no apunté al señor, un señor que se acaba de ir y cuando me fui a votar, pues no apunté. Y como no tengo suplente, pues... Uy, sí, verdad, ha estado difícil esta contienda, pero bueno, vamos a ver cómo está el conteo y vamos a observar que sea claro. Ah, eso es lo importante, es lo importante. Claro, gracias. Que dirán que soy medio sangroncita, pero es que así debe de ser, ¿no? No, sí, este señor estuvo muy al pendiente. ¿Cuál es su nombre, don? León Román Maldonado, o sea que pues... ¿Y cómo vio estas elecciones? Bueno, hemos tratado de que fueran limpias. Creo que armonicé con todos los compañeros que son de otros partidos. Ahora sí. Nos conjuntamos. No, no hubo una situación de que vamos a confrontarnos. No, al contrario, creo que nos ayudamos, ¿verdad? Nos ayudamos entre todos y debemos de agradecer a las compañeras del Humanista, ellas, porque ellas fueron las que pusieron un gran honor de... Sí, la verdad que también estuvieron al pie del cañón todo el tiempo. Y eso nos permitió que hubo fluidez. Si se dio cuenta, aquellas, aquella, ahora sí, la contigua uno y la contigua dos tenían sus problemas y aquí no existieron. Sí, aunque... Salvo uno o dos, dos. Había más gente allá, pero creo que funcionamos bastante bien con este equipo. Y la verdad que todas estas hermosas mujeres nos apoyaron muchísimo. No, y vale la pena que tengamos gente de esa que se comprometa. Sí, así sea. Yo me comprometí sin ningún centavo pedir a nadie. Pues, muy bien, don. Vengo de mi corazón. Y mire, de mi bolsa, aunque hubo, mire, otras gentes me trajeron algo. Claro que sí. Sin pedírselo. Claro que sí. Dios es grande y ojalá así sea con México. Gracias.